¡Ajé, ajé! ¡Ajé, ajé! Hoy día estamos acá movilizados, marchando, porque creemos que es necesario tener participación y fortalecer la educación pública, que es lo que hoy día no se está planteando de parte del gobierno. La reforma no plantea nada nuevo, solamente trata de instalar nuevamente el neoliberalismo en la educación. Tener más plata no nos hace ser mejor colegio, ya que la verdadera educación buena está en la aula de clases con buenos profesores y buenos alumnos. Y mientras más plata dan, lo único que hacen es dividir más el asunto y darle más plata a los que ya tienen y quitarnos plata a los que no tenemos. Que Bachelet está puro dando la hora con lo que está haciendo porque encontramos que es una falta de respeto total, que no se les pregunten ni a profesores, ni alumnos, ni apoderados si consideran buena la reforma. Pero solamente están imponiendo algo que no debería hacer. Hay un rechazo generalizado a esta reforma educacional que claramente no está eliminando el pilar estructural de la educación que vendría siendo el mercado. Mientras el mercado no se elimine de la educación van a seguir siendo los empresarios los favorecidos y no las comunidades educativas. Entonces, acá claramente no hay participación de las comunidades educativas. Esta es una reforma que hizo eso a espaldas del movimiento estudiantil. Entonces, claramente esta reforma no va a atacar los problemas principales de la educación y va a seguir favoreciendo a los mismos de siempre. Una reforma que solamente apunta a regular al privado, pero que en ningún caso se plantea cómo fortalecer la educación pública. Y con eso, intrínsecamente, se está pensando solamente en regular los excesos del mercado, pero no en verdaderamente terminar con el mercado de la educación, que es lo que la sociedad chilena ha venido exigiendo hace tanto tiempo. La reforma tiene un gran déficit, que es que no considera la educación pública, sigue bajo la idea de la vieja concentración de guiar al mercado, de regular a los privados, pero no de fortalecer al Estado, que es lo que debiéramos estar haciendo hoy día. Acá la única posibilidad de una reforma legítima es mediante un acuerdo con los movimientos sociales. Y eso hasta el momento no ha sucedido. Bueno, como lo han dicho los dirigentes estudiantiles, es una reforma que sigue estando del lado de los sostenidores, de los empresarios en educación, que sigue representando estos sectores y, por tanto, van de en medio de la educación pública, de lo que hemos planteado la gran mayoría de Chile y los estudiantes organizados. Frente a eso, evidentemente, se convoca esta nueva marcha. Y lo que nosotros hemos planteado, reiteradas veces, reiteradas ocasiones, es que la única forma de construir una educación distinta es levantando un proyecto propio, el conjunto de las comunidades, que precisamente a quienes se ha excluido desde el gobierno actualmente. Para nosotros esto es un engaño. La reforma de Bachelet lo único que hace es blindar el modelo educativo de mercado y lo que quieren hacer en el fondo es sacarnos de las calles y no permitir que nosotros nos movilicemos. Esto lo hemos traducido también en las políticas represivas, como los montajes y la represión cotidiana, todas las marchas y tipos de movilizaciones, sea de los estudiantes, de los trabajadores, de los pobladores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!